Amigo, amiga golfista, forofos del golf, bienvenidos un día más a RB Training Golf. Esto es un canal de golf, tu canal de golf, y sí, has leído bien, creo que el golf en YouTube es una estafa. Si quieres conocer las razones por las que digo esto, por qué es una estafa, por qué es una estafa para ti, pues ahora mismo te lo voy a razonar. Si eres un espectador habitual de YouTube y estás acostumbrado a ver vídeos de YouTube, habrás oído en algún momento la expresión, el algoritmo de YouTube. Si realmente te interesa sobre lo que estoy hablando, vamos a ver ligeramente la intro cortita de mi pequeño canal y mi pequeña comunidad y vamos a profundizar un poco en el tema de la estafa del golf y el famoso algoritmo de YouTube. Yo no digo que los creadores de contenido, los profesionales que lanzan vídeos, que estén estafando, no se estén estafando, lo hacen lo mejor posible y algunos francamente bien. Voy a hablar del algoritmo de YouTube. ¿Por qué YouTube y su famoso algoritmo, que no es más que una inteligencia artificial, que lo que hace es clasificar vídeos, reconocerlos, promocionarlos, colocarlos a los espectadores? El golf está favoreciendo grandísimos canales, mientras que te podría nombrar 2, 3, 4 canales de entrenadores españoles de máximo nivel que no consiguen pasar de 1.500, 2.000 suscriptores y pocas visualizaciones. A eso me refiero cuando digo que el golf en YouTube es una estafa. Es lo que te muestran, lo que te quieren mostrar y lo que están tapando. La verdad es que para crear un canal de éxito en YouTube necesitas mucho esfuerzo, muchos medios y mucho tiempo, además de mucho conocimiento. Hay enormes canales americanos, ingleses, de muchísimo éxito, que llevan mucho tiempo y la verdad es que lo hacen francamente bien, tienen muchísimos seguidores y sus vídeos cada vez que se lanzan en pocos minutos o en las primeras horas alcanzan muchísimas visualizaciones. Y eso es así porque YouTube sabe que estos vídeos inmediatamente serán vistos por muchísima gente. Pero creo que eso es una manipulación, es decir, muchos de estos vídeos están siendo vistos por muchísimas personas por la simple razón de que te los están mostrando constantemente. Como decía, conozco a algunos entrenadores españoles de pequeños canales de YouTube que te están ofreciendo una información excelente y que la verdad les cuesta muchísimo y no estoy hablando de mí, puesto que yo he creado un canal de YouTube porque me encanta el golf y tampoco quiero vivir de YouTube. Pero bueno, me parece relativamente injusto el hecho de la dificultad inicial de que YouTube muestre ciertos vídeos masivamente y otros los esconda debajo de la alfombra. Y claro, la gente te dice, hombre, lo que tienes que hacer es crear vídeos de enorme calidad, con que aporten muchísimo valor y un contenido excelente, claro, todo esto con mínimos medios y todo esto me parece correcto. Pero la pregunta que yo haría es, hombre, pues me parece muy bien que un pequeño montaje de la PGA americana, pues tenga 3 millones de visualizaciones, pero bueno, no es más que un resumen de lo que vemos por la tele, no sé lo que nos puede aportar para aportar, perdón, para eso encendemos la tele y nos quedamos tan panchos, ¿no? No nos ha aportado nada. O que nos puede aportar, pues, un canal maravilloso con muchísimos seguidores y con grandes medios que grabas súper bien, que trae a Ronnie McIlroy porque es un gran canal y a lo mejor pues porque lo conocen y le hacen pegar un drive y ponen un trackman y dicen que ha pegado pues no sé cuántos metros y eso pues nos aporta muchísimo, sí, es decir, nada. Mientras que hay gente que realmente te está hablando de tus problemas, de por qué haces slides, de por qué pegas capón, de cómo puedes funcionar mejor estratégicamente en el campo. Y justamente a eso me refiero, ¿no? Porque la gran estafa de YouTube para mí es mostrar lo que muchísima gente en principio quiere ver y para mí está viendo porque claro, no hace más que mostrarlo. Hombre, si a lo mejor mostraras cosas que ahora mismo no estás haciendo pues a lo mejor esos vídeos tendrían también muchas más visualizaciones, esos canales conseguirían muchos más suscriptores y serían pequeños canales que ahora podrían crecer en vez de hacer grandes a los que ya son muy muy grandes. Que te venden mucho YouTube, yo lo comprendo y claro, como venden mucho y cobran pues mucho dinero, cada vez tienen más medios y existe una distancia más grande entre los grandes, los medianos y ya no digamos los pequeños. A eso me refiero con la estafa del golf en YouTube. Porque estás viendo mucho golf y alguno bueno, pero que también te aporta poco y hay otro golf muy bueno de otros creadores pues que prácticamente no lo ves. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la inteligencia artificial llamada algoritmo de YouTube sencillamente no te lo está mostrando. Hay que hacer auténticas las virguerías para que llegue a tus ojos cierto contenido, algunos de calidad y otros pues no será tanto, pero no es tanta la diferencia. Básicamente es lo que muestra YouTube y lo que no muestra YouTube. Sé que este es un vídeo muy polémico y yo me dedico a enseñar golf y no a generar polémica, pero mira, me ha dado por ahí, me apetece, como esto es mi canal y además te pondré pequeños cortes de la PGA para que veas lo que te aporta. Pues sí, claro, pues ver a los grandes, como meten un patio y no sé qué y tal, es decir, no te aporta absolutamente nada, para eso enciendes la tele y se acabó. Y seguramente cuando te incluya este corta de más en YouTube a lo mejor me retira el vídeo porque he utilizado de dos segundos un pequeño sketch de la televisión americana, de Golf Channel o de cualquiera de estos y así funciona el asunto. Y simplemente la idea era trasladártelo para que puedas tener criterio y saber por qué ocurren las cosas que ocurren. A partir de aquí, si no ves más vídeos míos es porque mi amigo YouTube me ha cerrado el canal o me ha puesto un pleito la PGA americana por utilizar una décima de segundo su vídeo, un trocito de su vídeo, y me han retirado o me han cerrado el canal. Pero vamos, no quería dejar de aprovechar la oportunidad para que puedas escoger aquello que tú quieras escoger independientemente de lo que te esté mostrando YouTube. Y eso sí, fíjate que ya ha hablado mucho de YouTube y no de sus creadores, que hay excelentes creadores americanos e ingleses que aportan muchísimo valor y que crean vídeos maravillosos, algunos y otros muy bonitos y que no aportan absolutamente nada. Y esa es simplemente la idea a transmitir en este vídeo, que vamos a ver si es el último y YouTube me cierra el chat. En cualquier caso, si eso no es así, te veo en el próximo vídeo.